Gracias, ¿qué tal? Es un placer saludarlos nuevamente y listos con el pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué esperamos en la República Mexicana. Las altas presiones han continuado dominando en gran parte del país. Todavía se observan algo de nubosidad hacia la parte sureste y aquí lo vemos en pantalla. También asociado a una de las ramas de la corriente en chorro, nubosidad había estado presente en las últimas horas en partes del centro y también del noreste de los sistemas que habían estado atravesando. Aquí vemos en pantalla esa línea de inestabilidad, sistema de baja presión que había estado afectando con algo de precipitación, pero que rápidamente ha ido desapareciendo. Nada más se concentra la lluvia hacia la península de Yucatán, eso es lo más relevante hasta el momento. Cielo despejado y el ambiente seco va a continuar para Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca, Oaxaca, con temperaturas que van desde los 28 hasta los 33 grados centígrados en las playas del Pacífico. Continuamos también con temperaturas por encima de los 32 grados y cielo completamente soleado. Mientras tanto, en la Ciudad de México esperamos 30 grados como máxima, cielo totalmente despejado. En la noche 21 grados también escasa nubosidad, la mínima fue de 14 grados, esperando alcanzar también para viernes, sábado y domingo entre los 30 a 31. Mínimas se van a mantener estables entre los 13 y 14, cielo soleado también para Toluca, aunque allá sí la mañana más fría, mínimas de 5, 6 grados alcanzando 26 a 24. Cielo soleado esta jornada y para viernes y sábado lo mismo. Mientras tanto, en León 12 grados centígrados a 13, las mínimas alcanzando entre los 30 y 31, también con cielo completamente soleado. También despejado para Puebla, 29 la máxima y así se mantiene para viernes y sábado. Las mínimas moderadamente frías entre los 9 y 10 grados centígrados. Mientras que en Guadalajara se esperan máxima de 32 grados, completamente soleado. Va a continuar el ambiente seco también para los siguientes días, con temperaturas que se van a mantener estables en los 32 grados, también para viernes, sábado y domingo prácticamente todo el fin de semana. Cálido continúa también en la Riviera de Nayarit, también cielo completamente soleado, mínimas de 21 grados, 10 en Tepic alcanzando 30, también para Tepic, para San Blas, 31 para Nuevo Vallarta, también se mantiene así para viernes y sábado entre los 30 y 31. En el noroeste de la República Mexicana, de soleado a despejado, es la tendencia en Mexicali 13 con 24, Hermosillo hasta 35 grados, la máxima 32 en Ciudad Obregón, Los Mochis con 30, en Los Cabos hasta 31. Mientras que en Tijuana también continuamos con la condición de cielo soleado, a medio nublado, al menos esta jornada ya para viernes y sábado se mantiene soleado, soleado 18 a 20 grados, la temperatura máxima y el día de hoy mínima de 9 alcanzando los 16 grados. En la parte norte del país, el factor viento presente al menos en Chihuahua, 33 grados de máxima, Piedras Negras con 34 hasta 39 en Monclova, la temperatura sube mucho en aquellas zonas, Saltillo 33 grados, soleado, también el factor viento, como le decía, se extiende para el viernes en Chihuahua, 33 a 32 grados, cielo ya soleado, también para el sábado hasta 34 grados centígrados, en Ciudad Juárez lo mismo, también nublado variable, 29 grados la temperatura máxima el día de hoy, 20 para el viernes, la posibilidad de precipitación aparece el sábado.